Abratti la libre para el Millonario, le va a pegar Lanzini desde la derecha, busca River, espera Botinelli en el área, espera Álvarez Balanta también González, pide el River, quiere, ojo con la contra, lo único, ¿no? La mete Lanzini, viene al centro, ¡goooool! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! ¡De River! ¡De River! Álvarez Balanta entró con una bala, el frentazo que metió el moreno, que ni le cuento, le rompió el arco, señores, le rompe el arco el tripo, y nueve minutos de este segundo tiempo, Álvarez Balanta una de las mejores apariciones de River en los últimos tiempos a nivel defensivo y ofensivo, porque ha marcado de cabeza, Álvarez Balanta metió el frentazo, señores, nueve minutos de este segundo tiempo a River, River quiere pelear el campeonato, lo grita todo el burmental, lo grita también Independiente, Luis Álvarez Balanta, River le gana a Kirchner, ¡1 a 0! La dejaba Elisari, viene para Carrasco, abrió la cancha para que meta Cobo, la tiran larga para Elisari, se metió en el área, va a meter el centro atrás, puede hacer el empate, ¡está! ¡Cautelucho, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilbel, el cervecero, del cervecero Cauterucho, el de los goles importantes, nunca jamás lo dé por muerto a este Quilbel de Felipe, que tiene un amor propio, que lo retiró, señores, no afloja nunca, pelea hasta el final, pelea siempre hasta el final, el cervecero lo hizo Cauterucho, el centro atrás, remate frontal, señores y Quilmes, en el tiro del final a los 43, casi 44 minutos de este segundo tiempo, apareció Cauterucho, y empate el partido, nunca lo dé por muerto a Quilbel, no lo podía liquidar River, ahora en el monumental River 1, ¡Quilmes 1!